¿Qué ha pasado en un piso de 30 metros pagados? ¿Entonces? ¿O qué dio? ¿Yo te saciaba los días? ¿Y es más chica que yo? ¿Y qué calor? ¿Qué calor nos pasa? Ahora en la cama de unos porrados también esto es ya no piensa que va a perder. ¿Qué ha pasado de moda? ¿Entonces para qué me lo da? Dios mío. Dios mío.